Música Celebramos hoy la memoria de Santa Francisca Cabrini, canonizado a los 29 años justos después de su muerte. Es también la primera santa norteamericana porque, aunque nacida en Italia, volcó en los Estados Unidos apasionadamente toda su fuerza vital y creadora. Gozó de aquella nacionalidad y en el famoso Columnus Hospital de Chicago, por ella fundado, escuchó la palabra de Cristo. Ven, esposa mía. El 22 de diciembre de 1917. A los 18 años la madre Cabrini obtuvo el título de maestra, alternando desde el año 1870 la enseñanza con la caridad a domicilio. En el año 1877 tomó el hábito de la Casa de la Providencia. Procuró amodularse aquella regla, pero su espíritu no descansa. Aspira al apostolado directo, vivo, candente. Decía, sé que no bastan estos cuatro muros. Tú quieres ser misionera, le dijo el obispo. Creo que no existe aquí un convento capaz de formar mujeres para esta gran empresa. Tendrás que fundarla tú. Francisca Iluminada responde, buscaré la casa, fundaré el convento. De esta manera nacieron en Antonio las misioneras del sagrado corazón de Jesús. El ideal de la madre Cabrini eran las misiones en China, pero León XIII, ante el palpitante y pavoroso problema de los emigrantes italianos en Estados Unidos, 14 millones de 1876 a 1911, le brinda unos planes más ambiciosos y le dice el Papa. Para ti, la China serán los Estados Unidos de América. Había que salvar aquella masa humana expuesta a perder no sólo la práctica cristiana, sino la misma fe católica. La madre Cabrini, madre del emigrante o la madre pálida de las alas de fuego, como la llamarían los indios americanos, realiza sus 24 travesías del Atlántico. Decía, siento que el mundo es demasiado pequeño para satisfacer mis deseos. Desde Nueva York a Alaska, desde los apeninos a los Andes, desde Texas al Panadá, al Ecuador al Perú a Chile, a la Argentina a Brasil, desde Condoño a París a Londres, useando todos los medios de transporte, anduvo, desanduvo, distribuyendo caridad, administrando la providencia del Señor, trabajando y sufriendo para dar a las almas la vida de Cristo. Alma luminosa, fuertemente templada, ardiente, a su paso surgen escuelas, orfelinatos, hospitales, colonias, dispensarios, hasta culminar en el columbo su hospital, la obra monumental de su caridad. Ni las dificultades ni los hombres pudieron hacerla vacilar de sus propósitos, que alentaba una fe inderrochable. Los Estados Unidos, pueblo joven y poderoso, han encontrado en su santa nacional un modelo perenne de vitalidad y de grandeza. Que el Señor os bendiga. Gracias. 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 Gracias.